Algo que en la infancia siempre quería hacer a Juan como Mario Bros y con las cabezas reventar esto. Si ven, tienes aquí como que estos botones, voy a intentarlo yo. Ha sido duro. Esto sí marea. Hemos viajado hasta Los Ángeles, California, para ver una nueva experiencia de reinversión, aprender temas de diversificación y cómo el asunto de estar innovando permanentemente es trascendental para todos los negocios del mundo. Y hoy vamos a aprender esto de la mano de Universal Studios con el Marcas que Impactan de Super Nintendo World de Mario Bros. El ejemplo de innovación que tiene Universal, si ven aquí están sus estudios, para llegar a la parte en donde está el mundo de Mario es ahí al final. Y esto es parte de reinventarse y no quedarse siempre en lo mismo. Si ven ahí la bola de gente yendo a ver a Mario Bros. En donde es todo un camino hacia allá. El dato interesante de esto es que en 1915 el Mijin que hizo Universal Studios, dijo hay que diversificar, no poner todos los huevos en la misma canasta. Y aparte de hacer películas, empezó a hacer recorridos por sus estudios. Hoy tiene varias atracciones como la de Mario que vamos a ver. Este es el túnel de entrada, estaba potente. Este es como que el primer lobby. Estaba piches, 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 piches. Estaba piches, 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 piches. Y es aquí que hemos llegado al mundo de Mario World. ¿Qué hijo de puta rechazo? Me emociona esto. Uno de los primeros juegos que jugué, valga la redundancia, en Super Nintendo, era Mario Kart. Y este es como que la atracción más top de todos. Nosotros tenemos el Express Line, en donde podemos pasar rápido a todos los juegos, menos a este. En donde toca achantarse una fila de 60 minutos. Vamos a ver qué tal va. Cuando estoy en estos ambientes, mis lentes se vuelven un poco fosforescentes, como podrán ver. Dato curioso, Mario se llamaba Jumper en el juego de Donkey Kong. Y después dicen que sale como personaje Mario, y los rumores señalan que esto es debido a que el que le arrendaba a las oficinas a Nintendo se llamaba Mario. Todos conocen a Mario como fontanero. Sin embargo, en este juego de Donkey Kong, su primer trabajo era carpintero. Estamos en la Pierrevia, y si ven, todo está tan lleno de detalles, que es una locura. Ya vamos 8 minutos de fila, nos faltan 52 más. El sufrimiento está grave. Lo que ven ahí, que es el reino champiñón, Shigeru Miyamoto, que es el creador de Mario, se inspiró en experiencias de su niñez, que iba a montañas, a lagos. No sé si se pegaba los champiñones como se pegaba Bumburi en el zigzig, pero ve como lo que te pasa de niño, te marca mucho lo que puedes hacer en tu adultez. Vean los detalles. Seguimos avanzando, ya vamos creo que 15 minutos de fila, pero es interesante todo lo que uno va viendo. Estamos ya dentro del castillo, 21 minutos de fila, faltan 39. Aquí tienen desde Sion de Piches, hasta la biblioteca de no sé quién le era en la serie. Ojalá me toque ser Mario, la gente está descontrolada. Para la espera de una hora, son 30 minutos hasta entrar a esta parte, en donde te dan las instrucciones principales. Y como que todo está avanzando bien, no hay mucho drama. Vamos a ver cómo sigue. Aquí cogemos nuestros lentes, vamos a ver qué tal están. Cuídate Checo Pérez. Aquí ya ven a toda la people con sus gorritos listos. Vamos a ver cómo va. Finalmente hemos llegado. 40 minutos de fila y estamos ya en los carritos. Ahí está ya la gente instalada, van de 4 en 4 según se ve. La gente aplaude, la gente aplaude, es como que ya llegué. La gente está lista. Y ahí ves que les ponen como unas gafas. Me alegra mucho que les traje este viaje a mis papis. Es su primera vez en Los Ángeles y en Mario Kart. Mi mami no sabe a lo que está viniendo, ojalá no se asusten. Dora, ¿cómo te sientes? Muy sorprendida. Ahí ven los carros, ese es el de Mario, no, este debe ser de Luigi, este debe ser de Lapiches y ese de Volvasor. Estaba averiguando societariamente cómo funciona Universal Studios y la empresa dueña del parque se llama NBC Universal. Y a su vez, el dueño de esta empresa se llama Comcast Corporation. Entender que cuando tú estás emprendiendo con panas, una de las cuestiones más importantes es cuentas claras, amistades largas, si tú vas a hacerlo, debes constituir una compañía. Y para eso, anda a ulpig.com, infórmate de qué es una SaaS, que es la opción más simple hoy en día. Incluso tenemos varios recursos gratuitos para que tú te lo puedas descargar como un e-book y puedas entender estas ventajas legales modernas en cuatro minutos. Bueno, vamos aquí ya, avanzando. Vayan a ver nuestro video en Disney y cómo la PAO pelea con un niño de tres años. Es muy competitiva. Ahora estamos entrando como un castillo. Ahí estamos, de modo trenquita. Interesante, la PAO hizo 127 puntos, dice 120. Bueno, y siempre es interesante los gringos, cómo tienen merchandising al final. Está locazo aquí, la cantidad de cuestiones que tienen, desde los Luigi's de colecciones, a estas cosas que no sé qué serán. Por ejemplo, una camiseta, 30 dólares. Creí que hubiera estado más. Pregunta, del 1 al 10, ¿qué tal estuvo? 10. Mami, para ti, del 1 al 10, ¿qué tal estuvo? Uy, una experiencia, 10. Mami, ¿para ti, del 1 al 10? 10 porque gané. Me encuentro con mi amigo Leonardo da Vinci y acabo de leer el libro, la biografía de este mijín, escrita por Walter Isaacson. Y una de las cuestiones que más me quedó es siempre ser curiosos. Si tú necesitas aprender nuevas cosas, te sugiero, al lado del botón suscribirse, ya puedes encontrar el botón unirse y únete a la comunidad de Marcas que Impactan, en donde todas las semanas doy resúmenes del libro o partes secretas de entrevistas con grandes empresarios y tenemos una reunión mensual virtual con toda la comunidad. Charles Martinet, desde 1995, el único mijín que ha hecho la voz de Mario y que además hace la de Luigi, Mario, 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 Otario y todos estos mijines. y desde ahí no ha habido otro man que haga las voces, pero este man las maneja todas. ¡Wow! Algo que en la infancia siempre quería hacer era jugar como Mario Bros. y con la cabeza de venta de esto. Si ven, tienes aquí como que con botones. Voy a intentarlo yo. Ha sido duro. Esto sí marea. Otro dato que me parece interesante es que el diseño de Mario y Luigi no es que dices, puta, eso iba a pegar, sino se basa en las limitaciones que los juegos de arcade o de Nintendo tenían hace 30 años y que si bien han tenido alguna evolución, todo está en virtud a lo que hace 30 años fue lo que hizo que pegue. La canción de Mario la hizo Koji Kondo, debe ser japonés, que es una de las canciones de videojuegos más reconocidas a nivel mundial. A ver, así sinceramente, ¿qué tal el juego este de Mario Kart? Si me dices, oye, regresemos, te digo, depende qué, con quién vamos y cuál es el plan. 60 minutos para lo que hay, creo que es algo que tienes que venir a probarlo, estaba interesante, te diviertes, del hecho de jugar con la familia y subirte a los 4, pepa. Sin embargo, no es nada que digas, hijo de tanque voy a morir si es que no me subo a ese juego. Juego para una vez en la vida, pero está interesante. Yo utilicé mi saldo Payphone para pagar esta avenida Universal. Lo interesante es que las cosas que he cobrado en Ecuador con Payphone, las he pasado en esta tarjeta y todo el viaje de lo que estoy haciendo en Estados Unidos, pago con mi Mastercard Payphone. Con lo cual, ahora todos aceptan mi saldo y ya puedo hacer es lero, lero, lero. Los costos van de entre los 100 a los 500 dólares. Tú sí puedes entrar a Universal Studios Hollywood a su página web y si compras con tiempo, creo que puedes encontrar en 109 dólares de entrada normal. Mi recomendación siempre es Express Line. Nosotros compramos en 190, 200 dólares de entrada que aquí en el parque estaba como en 260 o 280, pero lo que te ahorras en filas es de el hijo de tanques. Salvo la atracción de Mario, es la única a la cual no obtienes acceso de Express Line, pero en las otras fue una maravilla. Hay uno que es una experiencia VIP que cuesta 360 dólares comprando en internet y costaba como 460, 480, comprando aquí en el parque. Me pareció interesante, pero ya mucho tampoco. Un mapa de todo lo que es Universal Studios en Hollywood y si ven acá tienes muchos sets de grabación. Lo interesante es que el que fundó Universal decía, chuta, necesitamos diversificar porque ya hacemos películas y empezó a cobrar 25 centavos por dar tours aquí. Nuestro día costó 250 dólares, la inflación está bien hijo de puta, pero si van viendo este ejemplo de diversificación es algo trascendental en los negocios y es ganar plata por acá, ganar plata por acá y ganar plata por acá. Un dato interesante es, por ejemplo, aquí también en Hollywood hay el mundo de Harry Potter, pero Harry Potter no es de Universal, es de Warner Brothers que acá en Hollywood está al ladito, pero esas alianzas siempre son importantes en los negocios, Universal es un gran ejemplo de cómo ha manejado esto históricamente. Universal, aparte de Hollywood de Orlando, también está en Osaka, Japón y sé que están yendo a abrir otro en Beijing. También es interesante ver cómo la expansión internacional está funcionando con estos manes. Siempre me gusta entender cómo manejan los negocios en otros lados para entender cómo podemos mejorar en el Ecuador. Me quedo con los ejemplos de diversificación y alianzas de cómo meten Warner Brothers con Harry Potter aquí mismo y que son cuestiones que a veces en Ecuador debemos ver. Si ya nuestro negocio está haciendo plata en una unidad de negocio tenemos que abrir otra para que si es que esta falla no trastabillemos y así mismo empezar a colaborar. Ayudarnos entre ecuatorianos, ayudarnos entre latinos, ayudarnos entre seres humanos con una visión mundial y eso hará que si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto no es nuestra culpa, pero si morimos en un Ecuador pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa, entendiendo que lo más importante de esto es venir con alguien a quien quieres y que tal vez ahorita si es que tienes la oportunidad o no tienes la oportunidad de venir hasta Hollywood, irte a Universal, pero tienes a quien quieres en tu casa. Antes de seguir viendo más videos de YouTube, anda, dale un abrazo y entiende que lo valioso es con quien compartes las cosas.